Buen día, a lo largo de mi vida he sembrado muchísimos árboles y no saben la alegría y la satisfacción que se siente al verlos crecer y desarrollarse. La palabra de Dios en el libro del Génesis nos enseña que Dios le dio autoridad al hombre para ser mayordomo de los bienes materiales. Sin embargo, el ser humano no lo ha cumplido y hoy vemos con tristeza la tala inmoderada de árboles, sobre todo aquí en nuestro estado de Chiapas. Por cierto, hago un llamado al gobierno federal para que revise este caso, ya que en nuestras carreteras cada día vemos camiones cargados de árboles que han sido traídos de alguna parte de nuestro hermoso estado de Chiapas. Hoy les invito también a toda la iglesia y a todo el público a que sembremos un árbol de cualquier tipo, de cualquier especie, pero que lo sembremos. También hago una atenta invitación si hay asociaciones civiles o algún departamento del gobierno que nos pueda proveer de árboles. La iglesia cristiana Torrefuerte está dispuesta a colaborar en la siembra de estos árboles. Si mañana fuera el fin del mundo, hoy también yo sembraría un árbol. Gracias.